Rihanna y su padre parece que han vuelto a reconciliarse. Cuando Rihanna sufrió la agresión de Chris Brown, adoptó una posición discreta en la que prefirió no hablar antes de tiempo ni dar detalles escabrosos. Pero su padre se lanzó a hablar con la prensa, a la que explicó lo ocurrido y desveló intimidades de la cantante. La joven se molestó por ello, pero decidió no tomarse a mal lo ocurrido. Más adelante, durante una gira en que era acompañada por su padre, este volvió a complicarle las cosas al abusar del alcohol y avergonzarla con su comportamiento. Estos problemas llevaron a la cantante de Barbados a replantearse la relación con su padre y decidió expulsarlo de la gira. Pero el tiempo lo cura todo y la joven parece haberlo pensado mejor, ya que estas navidades ha iniciado un acercamiento para intentar arreglar la situación. Y es que las navidades son la mejor época del año para fomentar el espíritu familiar.